Gonzalo González Centeno, Presidente Municipal de Apaseo del Grande. Señor, la obra del jardín principal. Sí, ya la iniciamos, finalmente es la tercera etapa que falta en lo que es aquí el Centro Histórico, recordando que la primera etapa fue la calle Matamoros, la segunda alrededor del jardín, y pues finalmente ahorita la tercera etapa que es una inversión de 6 millones de pesos donde el Estado nos apoya con 3, nosotros con 3 millones, y va a ser desde el cambio de piso, el equipamiento, en bancas, en luminarias, todo nuevecito, incluyendo el andador Galeana. El andador Galeana también va a costar de cambio de piso, de arreglar el drenaje, que ya tiene muchísimos años que no se le rehabilita, y pues darle una nueva imagen a ese andador tan bonito que tenemos aquí en el municipio. Se va a retirar la fuente, se van a poner una imagen nueva con aguas, bailarinas las que le llaman, y pues esperemos terminarlo en el mes de diciembre. Señor, a veces estas obras se le critican mucho al funcionario, pero por decirlo de alguna forma, el jardín principal, ¿de cuándo no tenía una manita de gato? Sí, encuestó al piso del jardín, yo creo que 15 años. El perímetro del jardín, pues hace más de 30 años, entonces es necesario también darle rehabilitación al drenaje, que de alguna manera es el centro del municipio y donde se llega finalmente mucha agua pluvial, entonces sí es necesario darle ese mantenimiento, pero aprovechamos para darle una remozada, una nueva imagen, y el objetivo principal también del andador Galeana es eso, precisamente rehabilitar todo el drenaje para que dé una mejor funcionalidad, y pues vamos a aprovechar para darle un mantenimiento, una rehabilitación a las banquetas en frente de la inglesa, en frente de todo el comercio para que este centro histórico se embellezca y quede mejor aquí en el municipio. Sí, qué bueno. Sí, qué bueno.